La Guardia Civil de Cádiz ha rescatado a un joven ejemplar de águila ratonera que había sufrido un golpe de calor y se encontraba en estado morimundo debido a las altas temperaturas por la ola de calor que se han registrado en la provincia gaditana en las últimas horas. El veterinario que examinó al ejemplar certificó que se encontraba desnutrido y con un golpe de calor con el riesgo de que si no hubiera sido atendido por los guardias civiles hubiera fallecido. El rescate se produjo en la tarde de este pasado lunes en las cercanías de las vías de altranvía de Chiclana donde un empleado de este servicio localizó a este joven ejemplar de águila ratonera morimundo a simple vista a consecuencia de las altas temperaturas que superaba los 40 grados. El empleado dio aviso a una patrulla de seguridad ciudadana de Chiclana que lo recogió y lo entregó al Seprona. Al examinarlo se comprobó que no estaba herido pero que se encontraba desnutrido y había sufrido un golpe de calor por lo que de forma inmediata se le dio agua y comida hasta que el animal consiguió reaccionar a los estímulos. Tras realizarle las primeras atenciones el Seprona lo puso en conocimiento del centro de recuperación de especies amenazadas de las dunas de San Antonio para su recuperación. Una vez examinado por el veterinario éste certificó su desnutrición y el golpe de calor sufrido. Este ejemplar de águila ratonera permanecerá unos días en el centro de recuperación de especies amenazadas de las dunas de San Antonio hasta su recuperación para su posterior reintroducción en su hábitat natural.